30 de julio, bueno, fundación de San Miguelito. ¿Por qué se fue? ¿O quién nos forzó a quise? Bueno, mañana es 31, vamos a hablar de todas estas cosas. Otra cosa, sí. Se fue a quise, precisamente... Exactamente un año después de la muerte de Omar Torril. Bueno, vamos a hablar de esas cosas. Le tenemos un programa mañana para conversar de todas estas cosas y el impacto que tuvo y tiene eso en la vida nacional. Oiga, Marteves, es el penúltimo día del mes de julio, que tiene 31 días. Hay muchas cosas que contarle, pero no puedo comenzar sin hacer algunos reconocimientos. Primero, quiero felicitar a la ministra de Trabajo, Dori Zapata, que con firmeza catalogó lo que era una huelga ilegal y tuvo la capacidad política de llevarlos a la mesa y negociar. Que así es que se resuelve eso. Felicito a la ministra de Trabajo por el esfuerzo personal que puso y con la firmeza que manejó el caso. Ojo el mensaje para los diputados. Uno zapatero a tu zapato. A su zapato. Creo que hay un daño que se hizo, pero creo que anoche hicieron un esfuerzo las partes, como es lo que hay que hacer, y se resolvió el problema de la huelga. Y ojalá que no sea irreversible. Dos, quiero felicitar al ministro de Comercio, que al final firmó las dos resoluciones técnicas, las normas de DGNA, Copanit 15 y 19, que establece con precisión cosas que ya se habían negociado. Creo que el ministro anterior se había negociado. Tenía dos años de estar... Ya estaba negociado. Estaba negociado, sí. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque las normas técnicas son las cosas que protegen tanto a la industria nacional como a usted, que es el consumidor, de que no se esté importando cemento de mala calidad. Y en el caso de lo que se trae de China, algunos con cromo exavalente. Creo que esas normas técnicas deben incorporarse entonces al proceso negociador. Creo que el Tratado de Equilibrio de Comercio con la República Popular de China debe tener estas normas técnicas, sin duda alguna. Y ahora estamos más tranquilos. Igual hay que hacerlo con el sector de salud. Nosotros no podemos negociar Tratados de Libre de Comercio sin establecer claramente las normas técnicas que deben tener las medicinas. Bien, a esos dos funcionarios, mi respeto y mi saludo por estas dos decisiones importantes. Y ahí le añado algunas cosas. Fernando, hay que leerse un artículo que tiene la crítica hoy. Dice la crítica con su habitual estilo periodístico. Amán Recén, que vienen los recortes del periodista Eliezer Navarro. Navarro. Légala. Ahí está detallado. Es el único periódico que trae eso en ese nivel de detalle. Felicidades a nuestro amigo Eliezer Navarro y a Juan Princiola. Y a Juan Princiola. Está sabrosa la crítica hoy. Hay un artículo de la profesora, de la amiga Nibia Rosana Castrellón, sobre Volando Bajo, sobre la educación. Dice que hemos construido sin diseño, en el caso de la educación. Se lo recomiendo. Aparece en el periódico La Prensa y el editorial de la estrella de Panamá, Fernando Lasset. El equilibrio de la teoría de los servicios públicos. Escrito con la sagacidad de nuestro amigo Gerardo Berrón. Le digo todo esto de arranque, pero comience leyendo cosas que le pueden elevar su pensamiento y le da instrumentos para hacer un mejor análisis. Pero rápidamente, porque tenemos muchas cosas que contarle en el plano local, ¿quién pensaba que Puerto Rico se había acabado esto? Esto apenas comienza. Apenas comienza. Ahora resulta que ni la tal Wanda quiere la gobernación, porque sabe que la metía en lío. El que le tocaría sería el secretario del Tesoro de Puerto Rico, que tiene 31 años y por constitución no lo puede hacer. No. Y el otro que queda es el de educación, creo. Y ahora el pueblo dice, ninguno. Nadie. Ahora la protesta en la calle de nuevo es que se van todos. ¿Se acuerdan? Cuando usted no sabe lo que está haciendo, José, yo creo que podría jugar con esto. Bueno, aquí tienen. La herencia política va a pagar un precio alto por todos estos desastres. Igual pasa en Perú. Dice como el presidente Martín Vizcaya. Les conté ayer que él mandó una reforma. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué el presidente René, perdón, él no se llama ningún René, el presidente se llama Martín Vizcarra. ¿Por qué envió eso? Porque él tiene una confrontación, él llegó de la mano de los fujimoristas, para que sepan. Ahora, él mandó una serie de reformas. Cuando sacan a PPK, que era uno de los que pedía todos a la cárcel y que nos vayan todos. Bueno, que se fue primero. Esos son los puros y los demás son... Y vino este que llegó a acuerdos con los fujimoristas, es el presidente actual, y ahora lo quiere sacar a todos. Fíjese cómo la política es de traicionera. Bueno, los hombres que hacen la política, la política es la misma. Bueno, él quiere... Primero pidió la reforma. Resulta que los diputados le dijeron a él que reforma como él la planteó, no. ¿Cuál era la reforma básica? El presidente Vizcarra pedía que los diputados fueran juzgados, se levantara su inmunidad por la corte. Allá está en manos de los diputados. Los diputados dijeron, por aquí no pasa esto. Y efectivamente, Entonces él ahora le plantea a la asamblea una reforma constitucional que debe primero ser aprobada por esta asamblea y después ir a un referendo. Uno se tiene que preguntar, ¿esta asamblea fujimorista va a ser capaz de suicidarse ella misma? No. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que seguirá la crisis política. Y ya veremos a dónde para Perú con todo este alboroto. Otro que está en crisis, España. Le doy, métase a la web, Google ponga país, el periódico del país, le va a dar la última encuesta. Dice que cuando usted no tenga idea de lo que está pasando en el mundo político. La última encuesta, por intención de voto, un día antes de la... las datos se tomaron un día antes del proceso de investidura, el PSOE obtendría 39,5% de la votación. Mientras Ciudadanos obtendría 15,5%, el PP caería a tercera fuerza como 13,5% y sus amigos de Unidas Podemos en 12,7%. La popular del PSOE se sitúa en 41%. Que ya tú pasando los 40 puntos en una encuesta, puedes tener mayoría absoluta en el gobierno. Sí, pero ahí... Por el sistema político. Pero ahora mismo, la resultado es que no hay investidura, dentro de dos meses se hará una nueva convocatoria de investidura y si no hay, en noviembre habrá elecciones. Quienes están sufriendo. Usted tiene que ver lo que habla el Rivera, el casado este, ¿cómo se llama? El casado. El casado. Qué torpeza, qué cosas más chiquilladas. Y entonces, Unidas Podemos, jugando al gato y al ratón con el amigo Pedro, el presidente actuante. Fíjense lo que pasa en Brasil. ¿Se acuerdan de su amigo Sergio Moro? Bien, el partido de los trabajadores ha puesto una acción legal contra Sergio Moro, acusándolo de manipular la justicia para mantener preso a Lula da Silva y de ser el actor intelectual del proceso Lavallato, en la que según el partido de los trabajadores brasileños utilizó la coacción, el chantaje, la combinación entre él y los fiscales para hacer esto. ¿Y quién salió a defender al señor Sergio Moro? Bolsonaro. Bolsonaro. Porque fue el beneficiario directo de este proceso que se siguió contra Lula da Silva porque al quitar a Lula da Silva de la carrera ganó por default el señor Bolsonaro. Miren cómo está Brasil en medio y por eso que el señor este ya está perdiendo popularidad y hay medios de comunicación en Brasil importantes. La Hoja de San Pablo, por ejemplo, le quitó la poida. El poder es efímero. Mientras en los Estados Unidos en una estrategia electoral bien peligrosa, el presidente de los Estados Unidos en forma selectiva ataca áreas en las que sabe que él va a perder y utiliza el racismo como elemento de lucha política. ¿Se acuerdan de lo que le conté en Baltimore? En Nerland. Bueno, los dos senadores de ese estado que son demócratas salieron a a defender a Cummins que es uno de los representantes del área de Baltimore y atacaron al presidente diciéndole que eran ataques racistas al decirle porque yo no sé si usted conoce Baltimore pero Baltimore es uno de los lugares en donde conviven sí, no, pero conviven la alta clase media negra de los Estados Unidos. Está ahí. Claro, hay bolsones de pobreza. Bueno, en Nueva York también lo hay. No, pero Baltimore es una ciudad que se ha pauperinizado en los últimos 20 años. Pero esa es parte de la estrategia que usan los desarrolladores para no hacer infraestructura sacarlos de la periferia y quedarse con las ciudades. Eso pasó en Chicago. Entonces estos ataques selectivos porque allí nunca va a ganar Trump. No, no. Usted no ve al presidente de los Estados Unidos atacando lugares donde hay gente pobre, blanca. Mississippi o Kentucky o cualquiera. No, no lo ve. Esa es una estrategia electoral pero tiene el peligro de que está llevando a los Estados Unidos a una situación de odio porque cuando una persona escucha a su máximo dirigente hablando en esos lenguajes eso se repite. Este lenguaje se usó en Alemania cuando comenzó el caballero este y él seguía porque simultáneo a lo que ocurría en Alemania antes que Hitler tuviera esta actitud racista en los Estados Unidos ya tenía propuestas claras sobre eso. Por eso Henry Ford fue tan seguidor de Hitler. Les quiero llamar la atención a esto porque la política de odio provoca atractivo inmediato pero destruye también inmediatamente. Atractivo por la música nacional y por los animales. Bien, mientras en Rusia hubo una protesta y hubo 1500 detenidos se puso y si no anda con cuenta ahí si no hay protesta en la calle y se dieron un palo limpio hay 1500 detenidos yo creo que es un récord Guinness he hecho no se rían de esto y fíjese esto último Guatemala firmó un acuerdo con los Estados Unidos para declarar esto de tener un país seguro bueno no hay forma material que Guatemala pueda cubrir con eso pero además de eso el presidente no está en capacidad de firmar eso por el constitucionalmente y hay demandas internas Guatemala tiene el 56% de la niñez en estado de precariedad ¿dónde va a tener capacidad? 60% de su población excluida de todo ¿cómo el presidente de los Estados Unidos sabe esto y obliga a Guatemala a tener porque esta es una victoria pírrica del presidente de los Estados Unidos esto demuestra hasta donde se puede escapar de llegar porque esto es una estructura electoral pero presionar a Guatemala que no tiene capacidad técnica yo no veo al secretario general de la OPA referirse a estas cosas esto es inadmisible para nuestro continente ¿cómo nosotros podemos pensar que Guatemala va a ser el sector de migrantes si no tiene con qué mantenerse además ¿por qué se produce la migración en Guatemala? por la pobreza en el marco de todo esto no tenemos acuerdos todavía a la vista en la situación global de comercio ya el Banco de la Reserva Federal que probablemente hoy reduzca la tasa de intereses a un cuarto porcentaje va a tocar se prevé que el banco haga referencia al Banco de la Reserva que uno de los problemas más serios por la cual baja la tasa es que la guerra comercial está produciendo un decrecimiento global que afecta a los Estados Unidos y podría meter a los Estados Unidos en los próximos meses en una recesión y en consecuencia al mundo pero no hay perspectiva de que esto se vaya a resolver en el corto plazo y ya los daños están hechos y mientras hay áreas importantes del mundo que además del efecto negativo que tiene esta estructura comercial la tienen el Mediano Oriente el Norte de África el Centro de África América Latina en caída los problemas en Venezuela los problemas en Colombia el estancamiento en Chile el estancamiento en Venezuela pero en Argentina que tiene tres elecciones en donde hay casi prácticamente un empate y probablemente haya segunda vuelta un Brasil todavía sin encontrar el rumbo y un López Obrador que no se da cuenta cómo es que funciona la economía entonces estamos en problemas importantes por eso que nosotros tenemos que cuidar a nuestro país a la vuelta vamos a ver en el país nuestro las cosas que están pasando que a usted le interese nos vemos a la vuelta CC por Antarctica Films Argentina